Hola, aquí el doctor Alberto San Agustín para hablar de la pancreatitis. Los casos que he visto yo normalmente estaban relacionados con consumo de bebidas alcohólicas o con la presencia de piedras en la vesícula, lo que llamamos litiasis biliar. En el caso de las bebidas era un consumo excesivo, sobre todo que en algún momento había sido mayor incluso de lo normal. A veces en el contexto de alguna competición para ver quién bebía más y cuestiones de este tipo y el tema acababa muy mal. En otras ocasiones era una complicación de una litiasis biliar de piedras en la vesícula que obstruyen en algún punto cuando pasa por el páncreas la vía biliar y en ese momento se desencadena la pancreatitis. Entonces, ¿qué es esto de la pancreatitis? Pues como nos indica la palabra, es una inflamación del páncreas, se hincha y empieza a doler y a provocar una serie de síntomas que después comentaremos y esto se produce de forma repentina y aguda. Por eso hablamos de pancreatitis aguda. Aunque en algunas ocasiones esto se puede complicar y puede durar meses, incluso años, que sería lo que llamamos pancreatitis crónica. En el caso de la pancreatitis aguda, que ocurre de forma repentina, puede ser que el problema dure unos días, que sea más o menos leve y que se solucione. Y en otras ocasiones puede ser un problema mucho más grave y que la persona acabe en la unidad de cuidados intensivos y pueda ponerse en peligro su vida. O sea que tenemos esta variedad de situaciones. ¿Y por qué se da esta inflamación del páncreas? Pues que tiene dos funciones el páncreas. Una es una función exocrina y otra endocrina. Exocrina se refiere a que produce una secreción, unos jugos pancreáticos que van al duodeno, que es la parte inicial del intestino delgado y sirven para digerir proteínas. Entonces esto se altera y lo que ocurre es que empieza a digerir el propio tejido pancreático. Y de aquí la inflamación, que es una reacción defensiva del organismo, y empieza con la sintomatología y empieza a encontrarse más la persona. Tiene otra función el páncreas, que es endocrina, que es la que produce insulina y glucagón, que son hormonas que controlan el nivel de glucosa en la sangre, entre otras cosas. Entonces, con el tiempo, si hay una pancreatitis crónica, esto también se podría alterar. ¿Quién tiene más riesgo de sufrir pancreatitis? Las personas que consumen bebidas alcohólicas de forma habitual, los fumadores, las personas obesas, los diabéticos y los que tienen antecedentes familiares de primer grado con alguna pancreatitis. Esto podría predisponer por algún tipo de factor genético a que tengas una pancreatitis y habría que tomar precauciones. ¿Quién sufre de pancreatitis? En el caso de que sea por cálculos en la vesícula, será más frecuente en mujeres entre 50 y 70 años. En el caso de que sea por bebidas alcohólicas, suele ser en hombres entre 30 y 50 años. Por supuesto, puede ser que se unan las dos causas y también puede ser que los cálculos en la vesícula lo originen en un hombre y en las bebidas alcohólicas en una mujer. Es decir, pero estadísticamente, normalmente esto es lo que pasa. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar la pancreatitis? Pues los puedes deducir en gran parte. Si tienes una inflamación del páncreas, la inflamación da lugar a dolor. Es uno de los síntomas típicos. Y por supuesto, en el caso de la pancreatitis aguda, por ejemplo, tendremos un dolor abdominal repentino. Normalmente sabe el momento exacto en el que ha empezado el dolor. Y este dolor suele ser en la parte superior del abdomen, la zona que llamamos del estómago, y también la parte media del abdomen por esta zona. Y se suele ir hacia atrás, hacia la espalda. A veces lo describieron como si le dieran una apuñalada o incluso hacia el lado izquierdo del abdomen. O sea que el dolor es el síntoma principal. También es muy frecuente, en casi la mayoría de los casos, que haya náuseas, que haya vómitos alimenticios. Es decir, lo que come, lo que ingiere, lo tiene tendencia a vomitarlo. Y más adelante, incluso vómitos ya con bilis o con agua. Parte de las náuseas y los vómitos también habrá hinchazón abdominal. Y en el caso de que vayas a tocar el abdomen, estará muy sensible. Con el dolor, la tendencia que tienen es a estar acurrucados o inclinados y quietos, porque eso les calma el dolor. En el caso de la pancreatitis crónica, es decir, en situaciones en las que se complica y esto se va prolongado en el tiempo, el síntoma principal también será el dolor abdominal. La misma zona irradiado hacia la espalda puede ser menos intenso y a veces puede tener periodos en los que no tienen dolor o periodos en los que sí que tienen dolor, pero es más leve y hay periodos de reagudización, es decir, en los periodos en los que aumenta la intensidad del dolor. También las náuseas también pueden tener vómitos en estas situaciones, en los momentos en los que empeoran. Y el problema es que como esto va prolongándose con el tiempo, por una parte, conforme se deteriora el páncreas, puede ser que disminuya el dolor al cabo de muchos años, pero empiezan a tener problemas de desnutrición, porque ya hemos dicho que el páncreas tiene una función exocrina de producir unos jugos o unas sustancias que lo que hacen es digerir las proteínas en el intestino. Y claro, si esto falta, empieza a haber problemas para digerir las proteínas, pero también, como a veces la causa es o pasa por ahí también, el conducto biliar puede producir también una alteración en la llegada de bilis al intestino. Entonces también esto dará una dificultad en la digestión de las grasas. Entre una cuestión y la otra cuestión, el problema es que empezará a tener diarreas, empezará a tener problemas de absorción de nutrientes y diarreas grasas, que se llaman esteatorrea o diarrea en general, y un problema de malnutrición. Y esto irá asociado a una pérdida de peso, pero que no es buscada, es decir, que la persona no quiere adelgazar, pero va progresivamente disminuyendo de peso. O sea que la sintomatología más o menos la podemos deducir. Otra cuestión que puede pasar también la pancreatitis crónica, y la podemos deducir también, es que si el páncreas tiene una función endocrina de regular el nivel de glucosa en la sangre por la producción de insulina y de glucagón, cuando esto se altera en el páncreas, puede dar lugar a diabetes que a veces son bastante complicadas para controlar. ¿Cuáles son las causas de la pancreatitis? Pues en el caso de la pancreatitis aguda, en primer lugar, las piedras en la vesícula, y en segundo lugar, las bebidas alcohólicas. Entre las dos serían el 80% o más de los casos. En el caso de las piedras en la vesícula, esto se debe a que la vía biliar llega hasta el intestino delgado, hasta el duodeno, pasando a través de la cabeza del páncreas y uniéndose al conducto pancreático. Y en este momento, al final, cuando ya va a llegar al intestino, se pueden causar obstrucciones o problemas que den lugar a esta pancreatitis. Esta inflamación del páncreas. También hay otras causas que son menos frecuentes, como por ejemplo la hipertrigliceridemia, es decir, el aumento de grasas en la sangre. También el aumento de calcio en la sangre, la hipercalcemia, que esto puede ser debido a un hiperparatiroidismo, que son unas glándulas que están detrás del tiroides y que se pueden acelerar, producir más hormona paratiroidea y aumenta como consecuencia el calcio y puede dañar el páncreas. Otras causas pueden ser traumatismos, lesiones abdominales diversas, puede ser incluso iatrogénico. Esto significa por una cirugía abdominal que afecte al páncreas o incluso por exploraciones que se hacen de la vía biliar en las que se introduce alguna sonda o por la vía biliar y en alguna ocasión puede haber este tipo de complicación. También puede ser por medicamentos, puede ser por infecciones, puede ser que sea una complicación de un cáncer de páncreas y puede haber otras múltiples causas. Después queda un 10% de casos de pancreatitis aguda en los que no se sabe realmente la causa. O sea que esto es lo que hay en el caso de la pancreatitis aguda y después en la pancreatitis crónica lo que nos podemos encontrar normalmente es un consumo excesivo de bebidas alcohólicas que a veces no es tan excesivo. Puede ser un consumo moderado, pero esta persona tenga una predisposición genética. En este caso pues dará los síntomas que hemos comentado y después hay algunos factores nutricionales que se comentan como por ejemplo las dietas muy bajas en proteínas o muy bajas en grasas, pero también las dietas que son muy altas en grasas que también podían predisponer a una inflamación crónica. Pero esto está menos claro y siempre está el factor genético que influye en estas cosas. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene la pancreatitis? Pues se podría complicar y llegar a ser grave por el mecanismo este de autodestrucción, porque las mismas enzimas que produce para la digestión de proteínas y otras sustancias empiezan a destruir o a digerir el propio páncreas. Esto, como es lógico, puede dañarlo gravemente y puede complicarse con infecciones sobreañadidas que pueden ser graves. Puede incluso causar pequeñas bolsas dentro del páncreas que se llaman pseudoquistes, porque no son verdaderos quistes, pero que se pueden romper y pueden dar lugar a hemorragias graves y también a sobreinfecciones. También incluso puede estas enzimas pancreáticas no solo afectar al páncreas, sino a estructuras vecinas y esto da lugar también a complicaciones adicionales. Puede afectar incluso al riñón por los cambios que se producen y dar lugar a una insuficiencia renal, puede dar lugar a problemas respiratorios y a una insuficiencia respiratoria, infecciones que ya he comentado que se hagan generalizadas y puede dar, si es una pancreatitis crónica, problemas como por ejemplo una diabetes que sea difícil de controlar porque se altera también la función endocrina de producción de insulina y de glucagón y también problemas de malnutrición que irán asociados a pérdida de peso y los problemas correspondientes, también debido a la dificultad de producir o de que llegue al intestino lo que son las enzimas del jugo pancreático que digieren los alimentos. Y también predispone a que haya un cáncer de páncreas con el paso del tiempo, o sea que esto también puede influir. ¿Cómo se diagnostica? En primer lugar por los síntomas y signos que explica el paciente que hacen sospechar que pueda tener una pancreatitis, en segundo lugar por una analítica de sangre en la que se pide un hemograma para ver los glóbulos de ojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, para ver cómo está todo esto, pero también para valorar la función renal, la función del hígado, cómo está la glucosa, cómo está el riñón y también para valorar las enzimas pancreáticos que son la amilasa y la lipasa, ver si están muy aumentadas y esto nos orientará. Después también, como es lógico, se piden ecografías, a veces se piden escáner, se piden tomografías, se piden resonancias para valorar cómo está en forma más concreta el páncreas y los otros órganos que le rodean. Y ya más adelante, si hay que pedir más pruebas complementarias, habrá que individualizar según la persona o lo que se sospecha. ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis? En el caso de la pancreatitis aguda hay que ingresar al paciente porque es una situación grave, a veces incluso en la unidad de cuidados intensivos. Hay que llevar un control estricto de las constantes vitales, del pulso, de la frecuencia cardíaca, de la respiración, de la función urinaria, en fin, los controles habituales que se hacen, pero se administra fluidoterapia de forma endovenosa, es decir, se le dan sueros, no se le da comida por vía oral al paciente inicialmente hasta que empieza a recuperarse y cuanto antes se le ponen líquidos por vía oral y alimentos que puedan ser suaves para que pueda asimilarlos y que no dé ninguna complicación. Se ponen analgésicos potentes porque el dolor es intenso, también se ponen medicamentos inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo el pantoparazol, para evitar que pudiera haber una complicación como una hemorragia digestiva, también se ponen antibióticos profilácticos preventivos para evitar que no se sobreinfecte y esperar hasta que el paciente se vaya recuperando. En el caso de la pancreatitis crónica habrá que controlar el dolor, pero aquí es importante y también cuando ha pasado una pancreatitis aguda el hacer un tratamiento quirúrgico, si hay una litiasis biliar, pero también el evitar las bebidas alcohólicas y el poner un tratamiento en este sentido porque mejorará mucho la situación. En el caso de que sea obeso, controlar la obesidad, en el caso de que tenga una hipertrigliceridemia muy exagerada que esté detrás de las causas, hacer un tratamiento, el controlarlo, en el caso de que sea por medicamentos, también, y en el caso de que haya una diabetes previa, pues tenerla controlada y si es una complicación, pues también habrá que controlar la diabetes y si es fumador, dejar de fumar y en el caso de que haya una desnutrición, pues habrá que tratarla y habrá que dar suplementos que sustituyan el déficit de enzimas pancreáticas. O sea que globalmente sería esto. Espero que te haya gustado el vídeo. Muchas gracias. Un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.